Hola Mojiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Actualmente en One Piece estamos entrando en la etapa final de este arco de Wano, donde ocurrirán muchos eventos importantes en Wano que podrían afectar la historia en el futuro. En el video de hoy vamos a hablar sobre los posibles próximos eventos que ocurrirán en el capítulo 1051 de One Piece, lo que podría suceder después de la derrota de dos emperadores. ¿Cuáles serán los próximos objetivos de Lau, Luffy y Kid y qué cambios ocurrirán en Wano? Ya cuento con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. En el capítulo 1050 tenemos la confirmación de la victoria de Luffy, finalmente logró derrotar a Kaido. De esta forma ya no hay pirata que pueda oponerse a la alianza de Luffy, pues los más fuertes ya han sido derrotados. Con la derrota de Kaido, Big Mom y Orochi, Wano podrá volver a ser como antes. Un lugar pacífico donde a las personas no les quitan la libertad para trabajar en fábricas de equipos de combate. Pero este arco de Wano aún no termina. Estamos viendo su etapa final. Los eventos que harán de Wano un lugar pacífico nuevamente. En este último capítulo vemos que Momonosuke fue su foco principal. Después de despertar, le dice a Sunesha que no quiere que Wano tenga sus fronteras abiertas todavía, porque todavía necesita hacer algo importante. Luego lleva a sus compañeros al Festival de las Rosas en forma de dragón, lo que provoca que los ciudadanos que estaban en el evento lo confundan con Kaido. Pero Momonosuke vuelve a su forma humana. Pero no podemos verla por la gran cortina de humo que se forma a su alrededor. Pero podemos ver las vainas rojas emerger de este humo presentando al nuevo gobernante de Wano, el Shogun Momonosuke. Y así tenemos el final de este capítulo. Su rostro o incluso su silueta no han sido reveladas, lo que puede significar que su apariencia actual puede tener algo especial. Momonosuke puede haber logrado adquirir características al igual que su padre Oden. Así que es muy probable que en este próximo capítulo, veamos el verdadero rostro de Momonosuke después de que Shinobu envejeciera su cuerpo. Así que ahora con su apariencia mayor, Momonosuke podrá comandar a Wano para que vuelva a ser un país pacífico nuevamente. Con la llegada de Momonosuke al Festival de las Flores, lo veremos anunciando a todos que él es el nuevo Shogun de Wano. Lo que hará que las personas que estén en el festival estén completamente felices con este lanzamiento, ya que Kaido y Orochi han sido derrotados, acabando así con la opresión que estaban causando a los ciudadanos de Wano. Con este gran anuncio, Momonosuke puede pedirle a Sunesha que abra las fronteras, ordenando su primera acción como el nuevo Shogun. Pero puede ser que Sunesha tenga otro objetivo primero. Como sabemos, Sunesha lleva a Sou en su espalda por muchos años. No sabemos por qué, pero la misión que tiene al gran elefante puede estar ligada con Wano. Como sabemos, Wano tiene un formato algo diferente. Son seis islas que están una al lado de la otra, formando un país. Pero el lugar donde estaba Onigashima tenía un formato diferente, como si estuviera incompleto. Porque Onigashima no era una isla que formaba parte de Wano, sino que estaba bastante lejos. Lo que significa que el lugar que ocupaba Onigashima podría existir otra isla que formó Wano. Y esa isla podría estar frente a la costa de Sunesha. Sou no tiene una ubicación fija porque se encuentra en la espalda de Sunesha. Pero en el pasado pudo pertenecer a Wano. Pero por alguna razón ya no era parte de Wano y fue colocada sobre la espalda de Sunesha. Otra prueba que puede probar que Sou pertenecía a Wano es la existencia de habitantes minks en Wano. Aunque es una cantidad pequeña, aún podemos considerar que pueden haber sido originales de Wano. Porque mientras Inuarashi y Nekomamushi vivían en Wano, los ciudadanos aparentemente no tenían prejuicios con su apariencia. Y por ser de una raza diferente, por lo que la gente de Wano está acostumbrada a los mink. ¿Qué puede significar que Sou realmente pertenecía a Wano y de esta manera Sunesha devolvería a Sou a su país de origen para que los habitantes de Wano y Sou puedan vivir juntos nuevamente? Después de colocar a Sou en el lugar donde se encontraba la isla de Onigashima, Momonosuke probablemente pedirá que se abran las fronteras. Porque el gran anuncio que necesitaba hacer ya se habría hecho. Entonces Wano volvería a estar conectado con el mundo, pero no se convertiría en uno de los países que tendrían conexión con Seika y Seifu. Porque Momonosuke no se aliaría con los enemigos de los Mugiwara. Además de eso, Wano no necesita la protección de Seika y Seifu o la marina. Después de todo, tiene a los samuráis y con Sou siendo llevado a Wano, también tendría la protección de los mink. Lo que haría de Wano nuevamente un país muy seguro ya que la unión de los samuráis con los minks evitaría que cualquier enemigo pudiera dominar Wano como lo logró Kaido años atrás. De esta manera, Momonosuke logró mantenerse como Shogun durante muchos años hasta que le pasó su puesto a su futuro hijo. Pero volviendo a la actualidad, la marina y un miembro del CP0 todavía están en Wano. No sabemos si este buque de la armada tiene personajes importantes y poderosos para que ocurra un nuevo conflicto. Pero es muy probable que los marinos estén allí solo para obtener información sobre lo que está sucediendo en Wano. Porque si fueran a Wano a enfrentarse a los piratas, ellos irían junto con el vicealmirante y almirantes para capturar a todos los piratas que están allí. Porque la lucha en Wano solo tiene piratas poderosos. Dos yonkos y tres piratas de la peor generación. Por lo que ir con marinos débiles a Wano para poder luchar contra estos oponentes sería muy desventajoso para la marina. Ya que no tendrían ninguna posibilidad contra estos piratas. Incluso durante el arco del archipiélago de Sabaody, Kizaru y algunos otros miembros importantes de la marina. Tuvieron que derrotar a la supernova para poder enfrentarse a los yonko. Y a tres de los piratas más fuertes de la peor generación. Se necesitaría marinos muy poderosos para derrotar a los piratas que aún están en pie después del combate que tuvo lugar en Onigashima. Aunque muchos piratas están cansados de este enfrentamiento, aún pueden enfrentar a los marinos. Algunos personajes poderosos como Yamato no participaron en muchas peleas. Por lo que todavía pueden enfrentarse a muchos enemigos que podrán ir a Wano para capturar a los piratas que fueron derrotados. Si la armada trata de capturar a los piratas que ya se encuentran debilitados a causa de este enfrentamiento. Yamato podrá enfrentarse fácilmente a cualquier marino. Especialmente aquellos que tienen un alto cargo como vicealmirante. Yamato probablemente solo perdería ante almirantes ya que su fuerza es bastante alta, poseyendo casi el nivel de un yonko. Como vimos durante la batalla en Marineford, Akainu logró resistir muchos ataques de Edward Newgate, incluso logrando herirlo. Así que hay pocos personajes que realmente puedan enfrentarse a un almirante cuando solo son personas con el nivel de un yonko. Algo que Yamato aún no ha podido lograr. Yamato logró seguir luchando contra su padre durante mucho tiempo, mientras Luffy aún se recuperaba para volver a enfrentarlo. Pero ella ni siquiera pudo lastimarlo porque la diferencia de poder entre ellos era bastante grande. Yamato no tiene una gran fuerza como Luffy y Kaido, pero ha demostrado tener un gran nivel de fuerza, casi en comparación con la fuerza de King o Queen. Por lo que Yamato podría enfrentarse a muchos marinos para evitar que capturen a los piratas aliados. Como se indicó anteriormente es posible que los marinos solo estén analizando los eventos de esta batalla. Ya que necesitan pasar información a Grosei ya que las fronteras de Wano están cerradas. No hay forma de que Seca y Seifu puedan obtener información sobre Wano que no sean los marinos que están allí. Para que sepan quién es el ganador de esta pelea y cuáles son los planes de Luffy después de obtener el poder del dios Solnika. Además, los Grosei necesitan saber qué pasó con los yonko para poder pasar sus títulos a los piratas que los derrotaron. De modo que estos marinos pueden estar allí para informarles lo que está pasando. Mientras los marinos buscan información sobre los eventos de Wano, los Mugiwara y sus aliados regresarían a sus aventuras. Luffy y Lau se despedirían porque ahora ya no tendrían ningún objetivo en común. No tendría sentido mantener esta unión entre ellos. Entonces Luffy partiría a una nueva aventura con sus compañeros. Pero antes de eso, Yamato puede volver a pedir que se una a la tripulación de Luffy para que pueda aventurarse por el mundo como Den. Luego veremos a Yamato convertirse en el nuevo miembro de los Mugiwara. Luego veremos a los Mugiwara despedirse de sus amigos de Wano y emprender una nueva aventura juntos. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de Wampis juntos. Así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre Wampis. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.